La actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, presumió a través de sus historias de Instagram, los lujosos atuendos que usó durante el 2018, sus viajes, los eventos a los que asistió y las celebridades con las que compartió, lo mejor de mi 2018, con esta frase inició el recuento de la actriz de 22 años quien inició el 2018 en la playa con una de sus amigas luciendo un vestido plateado con un escotazo en la espalda. En febrero, Sofía Castro posó con la actriz Eisa González. En otra imagen, la joven muestra su mano con un gran anillo de compromiso y en la descripción escribió, cuando me casé en Luis Miguel la serie, en la foto del mes de marzo, Sofía aparece en la playa junto a su madre, la ex primera dama Angélica Rivera, dándose un efusivo abrazo, y en otra imagen está con su papá, el productor José Alberto, el güero Castro. Nueva York es el lugar donde Sofía Castro pasó abril y lo que más llamó la atención fue su visita a un desfile de modas, donde usó un traje tipo sastre de la costosa marca Dolce. Otro de los hermosos vestidos que lució la hija de la gaviota, en 2018 fue un azul con flores. Pero sin duda, el atuendo que la hizo brillar fue este vestido largo que combinó con tacones rojos. Como era de esperarse, la publicación de Sofía Castro generó gran polémica por mostrar el lujoso estilo de vida que llevó durante todo el año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!